¿Cómo están todos? Bienvenidos a 24 Horas, día de alarma en Esmeraldas por tres sismos que dejaron a una menor herida y personas desmayadas. Hola Diana. ¿Qué tal, Milton? Amigos, buenas noches. Además, algunas construcciones sufrieron daños en mampostería. Las autoridades pidieron calma a la población. Con esta noticia empezamos. En Esmeraldas los habitantes sintieron cuatro sismos. El de mayor intensidad fue de 5.1 a las 10.57 de la mañana. La primera medida fue la de suspender las clases en los centros educativos. Suspendimos por un tema de seguridad. El tiempo nos dio la razón. Hubo un poco más de eventos sísmicos y para evitar cualquier tipo de riesgo, pues, mandamos a la casa a los chicos. En un centro educativo de la ciudad de Esmeraldas resultó herida una menor, la que además está embarazada. Hay una serie de escombros que han estado ahí en la mitad. Entonces, en el momento del movimiento, prácticamente se han abierto y cayeron esos pequeños pedazos de bloque. Varias viviendas y alrededor de siete centros educativos fueron afectados en su mampostería. Hasta la ECU-911 llegaron llamadas de emergencia que informaban de personas con desmayos. El llamado a mantener la calma y escuchar solo la voz oficial en estos casos fue una de las prioridades de la reunión del COE provincial. El COE está de manera permanente activo. Los COEs cantonales están trabajando también en cada uno de los territorios. Pero se mantiene el hecho de que ante un sismo del 16 de abril, donde ya se liberó una energía 7.8, los sismos que continúan no tienen esa misma magnitud e intensidad. Se ha dispuesto la reanudación a la asistencia a clases a los centros educativos y se comenzará a realizar inspecciones de viviendas y centros educativos afectados por las réplicas. Esmeraldas, Carlos Chamorro, 24 horas. El ministro de Comercio Exterior confirmó que la Corte Constitucional falló a favor de la ratificación del Acuerdo Comercial Multipartes con la Unión Europea. El documento ahora deberá ser analizado por la Asamblea Nacional. Eficial a todos, gracias. Que la Corte Constitucional ya dictaminó respecto al Acuerdo Comercial Multipartes que firmó Ecuador con la Unión Europea y que ahora debe ratificarse, aseguró el ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Casineri. Hoy nos han confirmado que la Corte Constitucional tomó ya la decisión y entiendo que la decisión es totalmente favorable para dictamen de constitucionalidad del tema del protocolo de adhesión. Lo siguiente es que el acuerdo pase al Ejecutivo y este a su vez lo remita al Pleno de la Asamblea para que finalmente el Legislativo también resuelva. Hoy con toda seguridad le comunicarán a la Presidencia de la República y esperamos que la Presidencia lo remita inmediatamente al Parlamento para la otra fase que le tocará ya a la Asamblea Nacional tratar, ojalá esta misma semana. Mientras tanto, en Estrasburgo, donde el viceministro de Comercio Exterior coordina todo lo relacionado a la aprobación del acuerdo, en el Parlamento Europeo hay más buenas noticias. Mañana el Parlamento Europeo empieza a tratar el tema de la ratificación y pasado mañana, ahora de Estrasburgo, estarán tratando la votación. Por lo tanto, esperamos ya salir del tema de Europa en esta misma semana. Es decir, para máximo el 14 de diciembre, pasado mañana miércoles, los exportadores nacionales sabrán si se mantienen o no las preferencias arancelarias que significan un ahorro anual de 400 millones de dólares en envíos realizados al mejor cliente que tienen en el mercado los productores ecuatorianos. Luisa María Heredia, 24 horas. Según el Congope, el Gobierno Nacional adeuda más de 200 millones de dólares a las prefecturas. El presidente Correa se reunió con prefectos para llegar a acuerdos, pues hay diferencias en los rubros que adeudan. 13 de 24 prefectos se reunieron con el presidente Correa en Carondelet. El tema principal, la deuda que tiene el Gobierno Central con las prefecturas. Según el Congope, suman 223 millones de dólares. El Gobierno Central prácticamente tiene casi dos años sin tener recursos petroleros. Se está haciendo todos los esfuerzos necesarios para ponerse al día con todos los beneficiarios de devoluciones y asignaciones presupuestarias. Los rubros que adeuda el Gobierno son un año de la devolución del IVA, el mes de noviembre de este año y parte del 2015 y 2016 en el tema de riego y drenaje. En este último, el Gobierno se comprometió a pagar el 50% de la deuda. Ya nos hemos ido poniendo al día y se ha dicho que a finales de diciembre ya estaríamos pagado todo hasta diciembre. Pero existen diferencias en los rubros que maneja el Gobierno y el Congope. La ministra dice que nos debe 7 millones de dólares por riego. Nosotros estamos hablando en términos de riego 35, 36 millones de dólares. Los montos que tiene finanzas son menores de los que tenemos los guayunos provinciales. Nos vamos a reunir y esperemos que llegamos a ese punto de acuerdo. La deuda ha significado atrasos en diferentes obras de las prefecturas. Hemos tenido inconvenientes. No hemos podido seguir el ritmo, digamos, con el cual veníamos trabajando. Lo que hemos hecho es aplazar obras. No las hemos sacado del plano operativo. El viernes 16 de diciembre el Congope escogerá una nueva directiva. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. La Fundación Carlos III y la Conferencia de Ministros de Justicia de países iberoamericanos entregaron al presidente de la República el reconocimiento de la Gran Cruz de la Orden Iberoamericana por el trabajo que ha realizado en materia de justicia y derechos humanos en el país. Correa es el primer jefe de Estado de la región que recibe este reconocimiento internacional. La reforma constitucional impulsada y liderada por el presidente de la República ha permitido realmente hablar en el Ecuador y en la región de una justicia con mayúsculas. Una justicia que podemos ver y la podemos advertir prácticamente en todas las líneas de la justicia. Una justicia con rostro humano. Ecuador se convierte así quizá en el único país del mundo donde la justicia tenía una transformación radical pero por mandato directo del soberano. Impulsamos la transformación del sistema de justicia en el marco del máximo respeto entre las funciones del Estado. El candidato a la presidencia por el partido oficialista Lenín Moreno cumplió agenda en la capital. Por la tarde se reunió con el Frente Unidos y recibió propuestas para su plan de gobierno. Más temprano Moreno suscribió un acuerdo con ONU Mujeres Ecuador en favor de la inclusión económica y social plena de la mujer. El candidato aseguró durante su recorrido que se trabajará puerta a puerta como parte de la campaña para las elecciones de 2017. Cada movimiento político se va a comprometer a desarrollar un trabajo puerta a puerta, casa a casa. Y parroquia por parroquia. Y parroquia por parroquia por las provincias que corresponden con el fin de lograr que la derrota de la derecha sea una derrota contundente y que nosotros podamos continuar con este proceso que ha reivindicado los grandes intereses del pueblo ecuatorial. Son puntos básicos como para poder avanzar. Muchísimas gracias por recordárnoslo. El binomio presidencial por el movimiento Fuerza Ecuador mantuvo una intensa agenda de actividades en Quito. Los candidatos Abdalá Bucarán y Ramiro Aguilar proponen la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana para reinstitucionalizar el país, dicen. El colectivo Yasunidos recibió esta vez al binomio de Fuerza Ecuador. Los ambientalistas han sido categóricos en oponerse a todo tipo de actividad extractiva. Para las actividades extractivas, tanto petróleo, minería... Y en esa línea, Abdalá Bucarán y Ramiro Aguilar escucharon. Pero creen que la última palabra siempre estará en las urnas. La visión de nuestro gobierno y de nuestro proyecto será escuchar al pueblo, tomar en cuenta sus peticiones. Más tarde los candidatos llegaron a un ambiente más relajado. Frente a los estudiantes de la Universidad San Francisco de Quito, expusieron su propuesta y respondieron preguntas. El tema económico preocupa a los jóvenes que hablaron de impuestos. Tienes que eliminar salvaguardias. ¿Por qué? Porque es una sobretasa, es un sobreimpuesto. Tienes que eliminar el impuesto de salida de divisas y dejarlo solo como un impuesto de registro. ¿Por qué tiene que bajarse el IVA? Porque, ya lo lo he explicado perfectamente, regresa la liquidez al bolsillo de los ciudadanos. Al cierre de la tarde, la exposición fue en la Universidad Católica de Quito. Nuevamente propuestas, pero ya en el tema político, se habla de la reinstitucionalización del Estado. Proponen, por ejemplo, eliminar al Consejo de Participación Ciudadana. El criterio de Ramiro debe ser eliminado del Consejo de Participación Ciudadana. Yo digo que la idea en la teoría no es mala, que lo que tiene que funcionar es que los concursos sean independientes para que no lleguen a ocupar el Consejo de Participación Ciudadana alfombra del gobierno. En cada foro, los electores coinciden en su preocupación fundamental por la economía y la justicia. Es lo que ahora los candidatos responden en busca del voto. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. El candidato presidencial del Partido Sociedad Patriótica, Patricio Zucquilanda, recorrió esta mañana el mercado Santa Clara en el centro norte de la capital. El candidato señaló que la emisión de los 750 millones de bonos por parte del gobierno es señal de la necesidad económica que tiene el régimen en la actualidad. Además, habló sobre sus propuestas de campaña para reactivar la economía en el Ecuador. Dar crédito abierto a todos los empresarios. Empresarios son los que venden en las esquinas, los que ponen una mesa de trabajo, los que venden jugos. Hay madres de familia, padres de familia, estudiantes, jóvenes, personas desempleadas que pueden trabajar por horas. Tenemos el asunto de la apertura de mercados, las exenciones tributarias. El director del Servicio de Rentas Internas, Leonardo Orlando, acudió esta tarde a la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea que tramita el proyecto de ley de plusvalía para argumentar las virtudes que tiene, según el Ejecutivo. El funcionario informó que el proyecto otorga el plazo de un año desde su vigencia para que se actualicen los catastros y para que los ciudadanos puedan actualizar el costo de sus predios. En los catastros se les está otorgando el plazo de un año a partir de la vigencia de ley para que acudan a los municipios y que actualicen sus valores catastrales. Los ciudadanos que no quieran actualizar su información en su momento, en el régimen de transición, es decir, en la primera venta, si pusieron un valor menor de la escritura, eso pasa en la actualidad, el municipio le calcula la diferencia entre el valor de adquisición que está en la nueva escritura, la nueva venta, y la diferencia con el valor de la venta que contó en las escrituras. Más noticias, amigos. Un agente de policía ayudó a una mujer a dar a luz a su bebé en el Guasmo, al sur de Hueyequil. La uniformada colaboró en las labores de parto hasta que llegó la ambulancia al domicilio de la madre. Ella es la policía Ángela Ramírez, de 23 años, sin ser obstetriz. Ayudó en las labores de parto a una joven madre que tenía los dolores y no podía ser llevada a la maternidad, ya que las ambulancias, dirigidas por el sistema EQ911, habrían estado ocupadas en otras emergencias. Entramos ahí al lugar, ya pudimos ver que la chica estaba llorando con los dolores. Dice que sí se puso nerviosa, no lo niega, pero el saber que venía una nena a este mundo, la hizo coger fuerzas alentando a la mamita, que todo iba a salir bien, y así fue. Lograr acercarme a ver que ya estaba prácticamente afuera, ya la señora ya dio un pujo y logró salir, pude coger a la nena, apenas salió lloró la niña. El hermoso nacimiento se registró en la cooperativa Lucha Popular del Guasmo Sur. Vecinas de la chica que dio a luz en la casa también ayudaron en las labores, como nos cuenta Alexandra Suárez. Yo le digo, ñaña, ten calma, le digo, porque es tu bebé que va a nacer, le digo, y tranquila, solamente respira, le digo. Alexandra nos mencionó que una doctora del EQ911, mediante orientación médica vía telefónica, las guió qué pasos tenían que seguir mientras la mamita tenía los dolores. Que la tranquilizara y que le abra las piernas. Y de ahí cuando la chica pujó, salió así una cosa así más grande y era la cabecita del bebé. De ahí, como estaba en la cama, rodó suavemente. Al segundo pujón de la mamá, salió todo. En el posterior ya llegó una señora ginecóloga, la cual nos ayudó, hasta mientras la niña mamaba, nos ayudó a cortar el cordoncito. La nena con su madre están fuera de peligro, internadas en la maternidad del Guasmo. Paul Tutibén, 24 horas. El director de un medio público está acusado de una supuesta agresión a una joven en Guayaquil. La presunta víctima lo denunció y por el momento tiene orden de alejamiento. Mientras nos muestra las marcas de la supuesta agresión, la joven nos dice que tiene todas las pruebas para comprobar que con el señalado, el director de un matotino oficial, tenía una relación de un año cuatro meses. Y no que era una desconocida, como se podría asumir de este video, que el señalado subió en las últimas horas a su cuenta de Twitter. Ella dice que como pareja se había quedado a dormir en su departamento la noche del sábado para el domingo. La mañana del domingo, él la deja en el departamento y se va a trabajar. Regresa en la noche y la encuentra ahí. Eso le molestó. Y me hablaba de los brazos para sacarme a la fuerza. Me empezó a decir que a las prostitutas se le pagan y se retiran, pero lo que sí quiero aclarar es que en un año cuatro meses que estuvimos jamás recibí un solo centavo de parte de él. Y tampoco estuve con él por interés ni nada. Él lo sabe. Según ella, le reclamaba que había estado buscando algo. Toda ladrona me dijo que él tiene documentos importantes dentro de su departamento y parecía, estaba como loco. Después tenía rinconada en la esquina de la sala y me decía ¿qué encontró? ¿de qué se enteró? La chica, para bajarle la guardia, nos contó. Intentó grabar el hecho, pero esto fue lo que pasó. El señalado, Orlando P., que ya fue denunciado, no solo sería director de ese medio de comunicación oficial, también sería locutor de radio y presentador en un canal de televisión del Estado. Mientras el caso se sortea en la fiscalía, Orlando P. debe estar alejado porque tiene una boleta de auxilio. Pero, siendo totalmente objetivo, creo que la conducta de una persona que lidera un medio de comunicación de ese nivel, sobre todo del Estado, debería ser un ejemplo de imagen y de propuesta ante la sociedad. Como se estilan este tipo de casos en los que se requiere el pronunciamiento de un funcionario de Estado, hemos enviado un e-mail al director del matutino aludido para que nos dé su versión. La ley nos da seis meses para receptarla. La chica advierte que tiene grabaciones de conversaciones y mensajes de texto que serán sumados al proceso. Luis Antonio Ruiz, 24 horas. Y tres personas más fueron detenidas en el caso del asesinato de la ginecóloga Alexandra Soria, ocurrido en Quito en agosto pasado. El ministro del Interior, Diego Fuentes, informó de la captura de los implicados, con lo que el caso completa cinco detenidos. El ministro dijo que como parte del operativo Cero Impunidad, se logró la aprehensión de estas personas. Además, el operativo logró la detención de otras 38 personas a nivel nacional relacionadas con asesinatos, tentativas de asesinato y feminicidios. En Cuenca, las autoridades están en máxima alerta para un incendio forestal de grandes proporciones y los páramos cercanos a la zona protegida del Parque Nacional Cajas, lugar donde proviene gran parte del agua para la ciudad. El dantesco incendio forestal inició la noche del sábado en el sector de Mazán Alto, pero con el paso de las horas, el fuego se extendió a Sorrocucho y Abibuco, zona de bosque primario y recarga hídrica, muy cerca a la zona protegida del Parque Nacional Cajas. Es una disposición que hemos tenido ya del señor alcalde, que empleemos todos los medios necesarios para poder combatir este incendio. Por un lado se observa este hermoso paisaje, y por el otro, el panorama es distinto. Hasta el momento se calcula que aproximadamente 40 hectáreas de flor y fauna se han quemado. Se han tomado todas las medidas, puesto que este es un área, un recurso hídrico importante para la ciudad. Llegar al punto del incendio no es cosa fácil. Hay que caminar aproximadamente dos horas, por lo que se necesita un excelente estado físico y sortear caminos agrestes. En el lugar trabajan bomberos, militares, guardaparques de etapa y elementos de la Guardia Ciudadana. Por lo menos 100 personas tratan de sofocar el fuego. Que ya llegamos de por sí agotados la mitad de las energías, entonces nos toca ya sacar de donde no haya. Se presume que el incendio fue provocado. En tanto pasado el mediodía se activó el Comité de Gestión de Riesgos Cantonal. En Cuenquiván Rodríguez, 24 horas.